hola amigos de youtube les traigo un vídeo de dos aves muy distintas como son el tángara común y ave se llama doboquense y la otra vez el cara cara una ave carroñera es muy conocida en las grandes ciudades de sudamérica bueno vamos con el vídeo el tangar amarillo o fruterito violacio cuyo nombre científico es eufonia violacia es una ave passeriforme que habita partes de argentina paraguay brasil trinidad y tobago y venezuela se encuentra en los bordes de los bosques y en bosques abiertos áreas arbustivas parques urbanos el canto incluye partes de cantos de otras especies con trinos cortos y zonajeros en el medio miden cerca de 11 centímetros de longitud los adultos en la especie presenta dimorfismo sexual los machos son coloridos de pecho brillante y amarillo mientras que las hembras y los juveniles tienen color oliváceo son aves sociales que se alimentan de frutos y consumen insectos raramente habita zona de vegetación virgen secundaria y plantaciones de cacao y cítricos los nidos son construidos en cavidades en tronco cada postura tiene una media de cuatro huevos blancos pintados de rojo incubados 15 días solo por la hembra con dos o tres miradas por temor temporada vive en pares y en oportunidades en bandadas suele imitar otras aves no es un ave que esté en peligro de extinción el carancho cara cara cuyo nombre científico es cara cara plancus es un ave rapaz que mide entre 55 y 60 centímetros de largo tiene la parte superior de la cabeza negruzca el resto de la misma y el cuello blanco grisáceo el dorso y pecho con líneas anchas parda y blanco grisáceo en vuelo se le observa una mancha alar clara y la cola blanquecina que termina con una banda negra la piel de la cara es desnuda rasgo típico de las aves carroñera habita en argentina bolivia brasil colombia chile paraguay perú ecuador uruguay y venezuela el carancho vive al borde de los bosques y en campo abierto y también se le encuentra en ambientes urbanos en grandes ciudades como en buenos aires es un ave oportunista que puede alimentarse de carroña con frecuencia se le puede observar comiendo animales que han sido atropellado en la carretera también se alimenta de lagartija víbora pichones de otras aves en los grandes centros urbanos ayuda a controlar animales perjudiciales como son la chata o paloma doméstica aunque a menudo se considera erróneamente como que solo se alimenta de carroña el cara cara también puede cazar aprovecha insectos y también pequeños mamíferos y aves puede hacer caza cooperativa para atrapar aves de mayor tamaño como son las coscorobas o garzas mora también roba huevos de nido suele ser perseguido en zonas rurales pues ataca a los pollos también puede agredir a terneros y corderos jóvenes o perir los atacando los ojos labios de manera que la presa resulte progresivamente indefensa hasta que finalmente muere y es consumida por estas aves el cara cara emite un sonido áspero y fuerte por ejemplo crack 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 construye su nido en árboles o matórales utilizando rama pasto y pelo el aspecto del nido suele ser de muy desordenado los huevos tienen manchas rojas o mayones y miden aproximadamente de 5 a 6 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho la incubación dura unos 28 días y le llevan a cabo ambos padres el pollo y lo abandonan el nido alrededor del tercer mes de vida pero siguen mandando los cuidados de sus padres durante un tiempo más el canal gracias por ver el vídeo pudimos ver la vida del tángara común a veces llamado guauquense y el cara a cara bueno pueden compartirla y bueno los vemos el próximo vídeo